Petru y el mandato del cielo, columna de Gabriel Rodríguez Osorio. Un emperador no puede retener el imperio a menos de que sea benevolente, decía el filósofo chino legalista Mencio. El mandato del cielo es un concepto de la filosofía china tradicional que se refiere a la legitimidad de un gobernante. Según este, el cielo favorecería los actos del gobernante justo y despreciaría al gobernante opresor, e intenta con señales divinas ponerle fin a su mandato. El mandato del cielo entonces debería transferir el poder político a otra persona que tuviera dotes de mejor gobernante y le concedería entonces el derecho a gobernar si fuese moralmente digno. Si un dirigente es inmoral, podría ser criticado por su pueblo y la gente podría derrocarlo. Pero donde el mandato del cielo se manifiesta de manera contundente es cuando todos los actos de gobernantes son precedidos y acompañados de un aura de mala suerte y ruina, que no solo se manifestaba en la naturaleza enviando hambrunas, desastres ambientales, catástrofes, sequías, castigo, infortunios, escándalos, temblores de tierra, sino sobre todo la desgracia de una pésima economía como lo estamos padeciendo en lo que va del mandato del presidente Petro. Empobreciendo a sus súbditos. Entonces el orden cósmico y humano habría de rechazar al gobernante por la sencilla razón que su moralidad no estaba de acuerdo con el camino correcto, o lo que los chinos llaman el Tao, que es el camino de la virtud o el poder de la virtud, que significa básicamente calidad individual, probidad, fuerza interior e integridad, y que el poseedor tiene tanta honorabilidad y honestidad que puede tener la virtud de curar. Y si descuidaba sus deberes y su responsabilidad moral, entonces sobrevendría al desorden social y el natural. Por lo tanto, debería haber un cambio, y de ellas surgiría un nuevo soberano. Y si el nuevo gobernante poseía unos mandatos del cielo, solo podría saberse en función del proceder de su gobierno. Los antiguos chinos creían que los desastres naturales eran los avisos del cielo, porque el gobierno se había alejado de ese camino. Y si el gobierno las ignoraba, el cielo enviaría advertencias más fuertes intentando despertar la conciencia del gobernante. Y si seguían siendo ignoradas, continuaría cada vez peor las calamidades. De esta manera, el cielo, como una especie de misericordia, le daba una señal al pueblo que debería de cambiar de gobernante, derrocándolo. A la luz de la filosofía china del mandato del cielo y dados los acontecimientos y la situación actual de Colombia, lo que nos depara el presente y el futuro a los colombianos es desastroso y trágico. Y no se descarta que el hundimiento del estado sea cada vez peor, siempre y cuando haya un cambio rotundo y una revisión total del camino trazado por el presidente Gustavo Petro Urrego.